No sé si lo oís, está cayendo aquí ahora mismo, vamos, chuzos de puta, está cayendo y no sé si los truenos me van a dejar, bueno, no sé si se oye algún trueno por ahí en el maravilloso Yeti, porque esto capta absolutamente todo, pues bueno, ya sabéis por qué es. Muy buenas pequeños y pequeñuelas, hoy vamos a hablar de cine, pero de cine de ese que mola, de ese que mola, mola todo el cine, o casi todo el cine, pero ese cine que gusta más que molar, gusta, que es el cine de puro entretenimiento, el blockbuster, el palomitero, el para algunos cine facilón y para otros pues cine más, pues eso, cine en general. Vamos a hablar de Star Wars, vamos a hablar de Star Wars porque yo creo que además se merece, ya sabéis que siempre que sale algún trailer, siempre que sale evidentemente alguna película, Star Wars tiene cabida en este maravilloso y humilde canal, es más, maravilloso, increíble, fascinante y humilde canal. Me encanta, me encanta Star Wars, de hecho las bases de este canal nacieron principalmente para hablar un poco de, evidentemente de videojuegos y de cine, pero bueno, como inicio de este canal empezamos hablando de Star Wars. Me encanta, me encanta. Y como ha salido hace poquito, hace un par de días salió el primer teaser trailer del episodio 9, esperado episodio 9, fríamente quiero hablar ahora un poquito de lo que está por venir y de las sensaciones que a mí me causan. O sea, ¿qué me ha parecido exactamente lo que hemos visto en este teaser? No te lo voy a poner aquí abajo ni te voy a poner video reacciones porque ya sabéis que yo de eso pues poco, pero si quieres ver el teaser, pues para entender un poquito de lo que hablamos, pues mejor que mejor. A mí cuando se estrenó el episodio 7, os lo he contado en un par de veces, yo fui al cine con un hype que hacía años que no llegaba a tener, principalmente porque hacía muchos años de la última película de Star Wars y claro, para un fan de Star Wars, una nueva película de Star Wars, coño, es que es algo de, espera o no, lo siguiente. Y fui, pero vamos, con unas ganas tremendísimas, como nunca. Salí del cine enfadado, lo he dicho muchas veces, salí del cine enfadado, cabreado. No porque la película no me gustara, sino porque no era lo que yo me esperaba. O sea, tenía tantas expectativas, unas expectativas tan altas, tan grandes, que desde luego no fueron satisfechas. Es verdad que tiempo después, cuando la volví a ver tranquilamente en casa, disfrutando a la ya de forma doméstica, pues como que la película la vi un poquito más interesante, la vi con otros ojos, la vi con el hype y un poquito apagado. Y la disfruté de diferente forma. Me ha pasado con otras películas, como en su día me pudo pasar con Rek, incluso, que fui al cine con expectativas muy altas y luego me encontré lo que me encontré. Y luego tranquilamente en casa, pues la disfruté de diferente forma y hoy es el día en que la aprecio bastante. Con el episodio 8, fui, vamos, con pies de plomo total. Dije, mira, no me pillé el toro esta vez, no me va a pasar exactamente la misma. Voy a ir calmado. Sí que había algo dentro de mí que me bailaba una jota aragonesa ahí dentro, ¿sabes? Que me ebullía en el estómago, pero fui con ultra pies de plomo. Y como ya os conté, a pesar de que es un poco la película un poquito con peor opinión y crítica de las últimas, quiero decir. A mí me gustó. Pero por eso precisamente, porque fui calmado. Con Rock One fui sin pretensión ninguna en su día y salí flipando. O sea, salí flipando. Y eso es posiblemente la película menos Star Wars de todas. Con Han Solo, a pesar de que es lo que dice la gente, a mí me parece una película de aventuras muy, 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 muy interesante. Vamos, decente. Vamos a decir, decente, pero en plan bien. Y ahora que se va a estrenar el episodio 9, estoy haciendo la misma que hice con el episodio 8. Cálmate. No me quiero poner nervioso, a pesar de lo que estamos viendo por el momento, que parece que me está gustando. Ahora analizaremos. Pero voy a ir al cine en plan zen. O sea, calmado. Completamente, porque no quiero que me defraude. No quiero que un cierre de trilogía me defraude. Y no me va a, a ver, no me va a chafar la experiencia general de Star Wars. A mí me encanta Star Wars en todo su contexto. Y una sola película que no me guste, pues simplemente la mira, la deshecho. No todas las películas de Star Wars me gustan. No puedo con el episodio 2. Yo lo siento mucho. Es la película posiblemente la peor absolutamente de todas. Y hay alguna que también igual se merece un poquito más de caña. Pero voy a ir con mucho, con mucho, con mucho pie de plomo. O sea, muchísimo. Episodio 9. The Rise of Skywalker. Que viene a ser algo así como el alzamiento del Skywalker. Un título muy ambiguo. Y con eso juegan. Ya lo ha dicho el JJ, el colega JJ. Que todo va a tener su significado. Que todo se va a explicar perfectamente. Ese alzamiento. A qué se refieren con ese Rise. Con ese alzar. Que mucha gente, por supuesto, mucha gente cree que va a ir por un lado. Y yo creo que nos va a sorprender para bien. Porque nos va a hacer que nos comamos la cabeza con teorías. Teorías que nos gustan mucho a los fans. Porque yo, además siempre que sale una película, anuncio una nueva película. Las teorías fans a mí me encanta leerlas. Porque casi nadie acierta. Luego al final, lo que es siempre hay alguno por ahí que lanza el globo sonda. Y oye, pues por lo menos se acerca un poquito. Y eso, pero me mola. Me mola que la propia comunidad sea la que invente teorías. O sea, invente historias. Que luego, muchas veces, los propios creadores de las películas toman nota. Se lo guardan en un cajoncito para futuros proyectos y tener un poquito más contento al fan de turno. Es un poquito, a veces, toman nota en foros americanos, en vídeos de YouTube y demás. Para tener un poquito más contento a ese fan. Yo creo que, en cierto modo, va a pasar un poquito con esto por diferentes aspectos. Primero, porque vuelve JJ Abrams. Mucha gente, y entre ellos yo, ya sabéis que lo que os he dicho hace un momento del episodio 7, se llevó las manos a la cabeza. Porque al principio la trilogía la iba a hacer entera él. Cuando vio un poco el percal, se desligó dejando la dirección a otro director para el episodio 8. Quedándose, eso sí, en la producción. Porque sabe que la película le va a dar réditos, le va a dar dinerico. Y nuevamente le convencieron, porque le tuvieron que convencer, para dirigir el episodio 9. E intentar un poco arreglar toda esa vía que había tomado Rian Johnson en el episodio 8. Es uno de los motivos por los que yo creo que la película va a resultar. Otro de los motivos, y estos son iguales un poco lo que más me van a echar en cara. Es que el propio JJ, viéndose metido en el marrón que estaba, o sea, volver a llevar el cauce por vías adecuadas, después de todo la manga ancha, la vía libre que tuvo, como ha dicho el director anterior, pidió ayuda a Josh Lucas. Y mira, yo siempre lo he dicho, Josh Lucas es un director que a mí no me gusta, como director. No es un director que valga para dirigir actores. Y Star Wars es una película muy coral, tiene muchos personajes y muchas historias que contar. Y Josh Lucas, pues igual no las he sabido sacar el provecho absoluto. Pero no hay mayor conocedor de lo que debería de ser Star Wars, para bien y para mal, que Josh Lucas. Y aunque ya no tenga potestad, aunque ya no tenga poder y opinión, entre comillas, sobre la saga, porque vendió su propio derecho, me mola que, por ejemplo, JJ le haya pedido consejo, y este haya aceptado, para encauzar el guión. O sea, que posiblemente el episodio 9 sea lo más Star Wars que hayamos visto desde que Disney se hizo con la franquicia. Y eso puede estar bien y puede estar mal, porque como he dicho, el episodio 2 es también de Josh Lucas. Y es, para mí, infumable, exceptuando un par de detalles. Pero la película me parece completamente infumable. Y esto me da un poquito de miedo. Entonces, no quiero volverme loco, pensando que cuando llegue diciembre voy a tener delante mío un peliculón que va a hacer mega historia, porque no va a ser así. No sé, estoy convencido de ello. Ojalá me equivoque. Voy a ir con esa pretensión. Voy a ir con eso en la cabeza. Pero sí que va a ser un producto de entretenimiento que me va a molar. Yo espero que mucho. Espero no equivocarme. Volviendo un poco al teaser. Lo que nos ha mostrado es poco o nada. Obviamente es un teaser. En un trailer te enseñan un poco más de qué va a ir la vaina. Pero ya, digamos, mostrándonos ciertos puntos que, sinceramente, a mí me han hecho sonreír bastante. Entre ellos el poder ver la estética que la mantienen mucho. Vamos a ver que los combates van a tener mucha fluidez. Y eso es algo que, si os fijáis, no hay tanto, tanto, tanto combate dentro de la saga nueva. Combate me refiero a luchas de sabres láser. Aquí yo creo que todo, todo, todo eso que no se ha hecho en el episodio 7 y en el episodio 8 se va a resarcir y lo van a meter muy mucho en el episodio 9. El trailer, el teaser, arranca ya con una Rey, rollo vértigo de Hitchcock, cambiando avioneta por un TIE Fighter. Bueno, una especie como de TIE Fighter. En el que se presupone que va a Kylo Ren. ¿Se entiende? ¿No se le ve? ¿Se ve los guantes? ¿Veo que sí? Se entiende. Vemos la aparición otra vez de Billy Dick Williams interpretando a Lando Galrissian. Y, sinceramente, a mí me ha hecho ilusión. Me ha gustado. Me ha gustado verle sonreír y ver al tío ahí reírse. Es que es Lando. Es que, a ver, yo, mira, puedo entender que el actor este que hizo de él en versión joven, de Hansel, que no hizo mal papel, no me parece que hiciera mal papel, pero es que el carisma que desprendía a Lando Galrissian en las películas originales, el personaje, pues es que no todo el mundo tiene un alcance, un alcance actoral, o para hacerse, más que actoral, para hacerse con el personaje de esa forma. Y en ese dos nanosegundos que se le ve a Lando, pilotando, se presupone que el halcón milenario, entiendo, riendo, sonriendo, tan alolando, vestido alolando, pues a mí me ha bastado. A mí ya con eso el personaje ya me ha ganado absolutamente. Ver, obviamente, la estética aventurera que va a desprender la película. Estoy nervioso hablando y me estoy imaginando y me estoy poniendo nervioso, ya te digo, me estoy intentando contener, pero me estoy poniendo nervioso, porque me da alegre y miedo a la vez. La risa final. A ver, la risa final, todo el mundo ya está diciendo, ¿Quién es el de la risa del final del tráiler y tal? Se presupone que es el emperador. Ya si entramos en materia mundo expandido o universo expandido, canon, no canon, de novelas, de cómics, el tema clones ha tenido mucha presencia siempre dentro de la historia de la saga un poco más reciente y tal. En los cómics, los clones tienen mucha, mucha importancia. En el caso de villanos incluso, estamos hablando de un posible clon de Darcydius, de Palpatine. No irían por ahí a los tiros. Viendo lo rápido que se han cargado al que presuponíamos que iba a ser el mega malo de la nueva saga de serie Snoke y ver cómo acaba, pues necesitamos un malo a la altura. Y Kylo Ren, aunque me mola estéticamente, no es un malo a la altura todavía. Veremos a ver qué podemos ver en este nuevo y último episodio. Y digo último porque es un cierre de una saga. ¿Va a haber más películas? No tengáis la menor de las dudas. Va a haberlas. Esto es como que nadie mete la pasta que ha metido Disney para comprar LucasArts para no exprimirla lo máximo que pueda. Y vale, sí, ya lo está exprimiendo hace tiempo. Pero ya han dicho claramente que no van a sacar más películas en un corto plazo. Esto que significa, obviamente, que si más adelante va a haber nuevas trilogías, va a haberlas. Es que la va a haber. Episodios 10, 11, 12... Vamos, lo sabe hasta el Papa que va a haber. Pero no habrá. Spin-offs no va a haber como películas como tal. A corto plazo ya hemos tenido Rock One. Fue un éxito de crítica especialmente. No sé si de pasta, pero de crítica... Bueno, de pasta también, pero de crítica especialmente gustó mucho. Luego tuvimos Han Solo. Bueno, Solo. Aquí en España Han Solo. Que, pues a ver, no dio dinerito. O sea, de hambre no se van a morir. Pero no, ni de crítica ni de taquilla. Funcionó del todo. Y esto hizo que lo que más tenían pensado hacer, ese futurible posible spin-off de Obi-Wan, o en su día que se dijo, incluso, de Jango Fett o de Boba Fett, que me diga, pues se frenó en seco. O sea, acabará viendo, no lo sé. Lo de Boba Fett lo veo complicado, debido a que en octubre o noviembre sale la nueva plataforma de Disney. Como el Netflix de Disney. Y ahí van a meter la muy esperada serie de acción real de Mandalorians. Entonces ya, yo creo que eso ya se lo quitan de en medio. Lo de Obi-Wan sí que es algo muy pedido, pero muy, muy pedido hasta el propio Ewan McGregor. Ya no concebimos otro Obi-Wan que no se llama Ewan McGregor. Y dijo que podría estar interesado. Oye, que es un personaje, coño, que a él le ha dado mucho. Y le gusta, además. Pero, por lo menos, a corto plazo no vamos a tener más Star Wars en cuanto a películas. Ya veremos si en serie de animación, etc. O sea, Star Wars vamos a tener. De hecho, videojuegos también han anunciado a final de año el Fallen Jade. Y este, no sé cómo se llama ahora, el que han anunciado los de Electronic Arts. Con Dominic Monaghan. ¿Dominic? No. Sí, el que hace del Joker en las de Gotham. Y lo dicho, vamos a tener mucho Star Wars. Episodio 9. Tengo muchas ganas de verla. Pero ver con mucha, mucha, mucha calma. Para no extenderme demasiado. Porque me podría tirar hablando de esto cienes y cienes y cienes de horas. Siete a la veinte. Porque me mola. Vamos a esperar a que salga un poquito más adelante más información al respecto. Poco a poco iré soltándola. Vamos a esperar a que salga un tráiler como Dios manda. O sea, un tráiler que te muestre algo más. Por ejemplo, un pequeño inciso. Leia no va a tener tanta importancia en el episodio 9. Porque obviamente ya sabemos que murió. Y el metraje que hemos visto en el tráiler son escenas desechadas de episodios anteriores. O sea, algo harán para retirarla dentro de la propia película como se merece. Veremos a ver cómo queda la cosa. Diciembre. En nada nos plantamos ahí. O sea, en nada tenemos la película encima y podremos opinar. Pero bueno, mientras tanto, quiero oíros teorizar. Quiero oíros elucurar. Quiero oíros, o leeros, o veros incluso. Que me contéis vuestras opiniones de lo que os esperáis. Tanto si os va a gustar o si os gusta. Como si no creéis que os vaya a molar. O si directamente ya habéis dejado la saga hacía tiempo atrás. Escribidme en la caja de comentarios. Me interesa muy mucho. Bueno, si te ha gustado el vídeo ya sabes que te dale a like, suscríbete. Sígueme en Twitter. Comenta, comparte este vídeo que eso siempre se agradece. Y viene estupendísima, ven de bien. ¿Hace falta? Es que es la frase. Esa es la frase. Si también le echas un vistazo a mi canal de Twitch. Pues igual te sorprendes un día y me encuentras por ahí retransmitiendo. Que sabe. Si no te ha gustado el vídeo siempre puedes hacerte tu propio sable en láser. Cuando vayas a luchar contra el malo o el bueno, dependiendo de quién seas de turno, se te acaben las pinas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!